La mejor forma para ganarle al bullying es diciéndole no al hábito de etiquetar a los estudiantes, a los profesores, a los centros educativos, a los padres, a las comunidades y a los actos de violencia en nuestras escuelas y colegios. Rompamos los estereotipos que nos impiden lograr espacios de convivencia en nuestras aulas y fuera de ellas. Etiquetar como malo al que molesta no resuelve el problema. Etiquetar al que observa y guarda silencio como cómplice no es justo. Decir que el padre y la madre son los responsables es incorrecto. Que las víctimas provocan a los agresores y que no tienen capacidad de relacionarse es un error. Que es natural que los niños peleen porque les ayuda a ser fuertes es un mito. Y etiquetar al centro educativo como responsable es ignorar que el bullying es responsabilidad de todos. Para romper con esas etiquetas, debemos tener estrategias para fortalecer la convivencia armoniosa en todos los centros educativos. La convivencia es una actividad que tratamos con los y las estudiantes. En donde se promuevan espacios de diálogo, convivencia y participación estudiantil dentro de un contexto educativo. Además donde se den los valores del respeto, solidaridad, cooperación y el disfrute de la diversidad. Convivir podemos decir que es la acción misma del proceso educativo. Tenemos que cuidar la forma en que nuestros estudiantes comparten, que nuestros estudiantes conviven en el centro educativo. Por eso es fundamental, también les brindemos los espacios importantes para que ellos compartan. Para que ellos socialicen como personas. Para que realmente podamos hacer realidad ese fin de la educación costarricense. Desarrollar personas integrales. El Ministerio de Educación Pública busca articular acciones en los centros educativos. A favor de la implementación de estrategias de convivencia. Donde se eliminen las etiquetas. La idea es que el centro educativo se organice junto con estudiantes, docentes, administrativos, familia, comunidad. Todos para prevenir y eliminar el bullying. Una de las formas para prevenir el bullying en las instituciones educativas y en la sociedad es practicando deporte, arte y cultura. Uno como mediador de la educación tiene que ayudar y fomentar este tipo de prácticas en las instituciones educativas. Y lógicamente brindando los espacios y que los chicos sean los que promuevan las actividades deportivas, artísticas y culturales. En ciertos momentos, la convivencia se ve afectada por situaciones que violentan derechos de las personas que conforman dicha comunidad. El bullying es una de estas situaciones que afecta a los estudiantes y se manifiesta en los centros educativos. El término bullying se origina de la palabra ingresa bullying, que significa matón o agresor. Se produce de forma intencionada y causa daño o incomoda a otras personas. Son manifestaciones de violencia que se dan de manera permanente y buscan generar miedo y dependencia en la víctima. No se trata de fenómenos de indisciplina o violencia aislada, sino de maltrato, hostigamiento, intimidación psicológica o física permanente. El bullying se basa en relaciones de poder. Este puede ser de una persona o varias, hacia una o más víctimas. Hay varios tipos de bullying. Está el bullying físico. En el bullying físico pueden haber acciones como morder, arañar, pellizcar, dar patadas, puñetazos, empujones y hasta golpear. El bullying verbal contempla lo que son los insultos, los apodos, las burlas, ya sea por las condiciones físicas, por orientaciones sexuales, por las creencias, rendimiento académico, entre otros. El bullying psicológico que afecta la autoestima y la seguridad personal. El bullying social que provoca aislamiento y exclusión. El bullying patrimonial consiste en apropiarse en objetos y posesiones de otros. Y por último, el ciberbullying que se da por medios digitales como el internet, mensajes de texto y redes sociales. En el bullying se consideran tres componentes que interactúan. El agresor o agresora, los observadores y las víctimas. La víctima de bullying puede ser cualquier estudiante, niño o adolescente. Y de igual forma, cualquiera puede agredir. Identificamos a las víctimas del bullying porque presentan aislamiento, no se quieren integrar a las actividades de clase. Prefieren andar solos, entrar y salir del centro educativo sin ninguna compañía. Empiezan a bajar su rendimiento académico, no participan de lo que normalmente ellos se acostumbraban a participar. Presentan malestares físicos, insomnio, pesadillas, malestares en general. Pueden presentar moretones, golpes, rascuños, llegar a sus casas con sus uniformes rotos, sucios. Inclusive sus cuadernos pueden estar destrozados. Piden dinero para pagar deudas o sin razón alguna. Y en general sufren un cambio drástico en su conducta. Los observadores pasivos ante el bullying también sufren repercusiones. Como por ejemplo, presencian tantas veces acciones de violencia contra sus compañeros que terminan acostumbrándose a ellas y pueden insensibilizarse ante el sufrimiento de otras personas. No saber cómo ayudar a la víctima genera en ellos sentimientos de enojo, rabia, ansiedad, impotencia y culpabilidad. Sufren pesadillas, temor y preocupación ante la posibilidad de ser la siguiente víctima. Finalmente, veamos algunas repercusiones del bullying en el centro educativo. Genera un clima escolar de inseguridad. Las relaciones interpersonales alcanzan un nivel muy pobre, lo cual se convierte en un factor de riesgo para el acoso entre iguales. Se desalienta el interés por el estudio. Aumenta el riesgo de estrés laboral para los docentes, entre otras. Los estudiantes, docentes y padres de familia tenemos un rol importante en la promoción de una cultura de paz en el centro educativo. La población estudiantil debe de estar involucrada activamente en todas las acciones que promueve el colegio para mejorar la convivencia. En trabajos en el deporte, en el arte, trabajos políticos para prevenir situaciones de violencia. El centro educativo debe establecer los mecanismos de denuncia para que los y las estudiantes y todo el personal de la institución hagan visibles las situaciones de bullying. Estos mecanismos deben de ser efectivos y confidenciales de la protección de su integridad dentro del centro educativo. Los docentes deben incluir esos temas en el aula, escuchando y apoyando a los estudiantes en caso de que sientan que están siendo violentados. La familia juega un rol muy importante en la formación integral de sus hijos e hijas. La comunicación asertiva es fundamental para que los padres conozcan lo que pasa tanto dentro como fuera de las aulas. La comunidad debe fortalecer la labor de las instituciones educativas por medio de organizaciones, redes locales y líderes comunales. Porque detener el bullying es responsabilidad de todos. El colegio después de las cuatro es una iniciativa institucional. En nuestro colegio tenemos muchos, muchos artistas, mucho talento. Entonces surgió la iniciativa de brindar un espacio después de las cuatro de la tarde, donde se cuenta con toda la institución, con toda la infraestructura y se motivó a los jóvenes para que ellos se organizaran, para que ellos surgieran nuevos proyectos artísticos y deportivos. Entre las estrategias, la conservación del ambiente es fundamental también para nuestros estudiantes. Hemos desarrollado diferentes proyectos, entre ellos en la propiedad del colegio tenemos una área de conservación. También la protección de la cuenca del río que atraviesa nuestra institución. Incluso parte de estos proyectos se han hecho visibles en las escuelas de la comunidad con diferentes campañas que han desarrollado nuestros estudiantes con algunas organizaciones comunales. En Costa Rica, los funcionarios del sistema educativo tienen la responsabilidad ineludible de promover la convivencia, atender las situaciones de acoso y de violencia. Esto está estipulado en el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, el Ministerio de Educación Pública ha contemplado un protocolo para la atención de estas situaciones, de matonismo, de bullying y civil bullying, los cuales deben ser conocidos por toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y docentes. Sin etiquetas. Rompamos las etiquetas del dolor. Rompamos las etiquetas del silencio. Rompamos con estas etiquetas. Tomemos acciones contra el bullying. ¡Actúa ya! Detengamos el bullying. ¡No más etiquetas! ¡No hay bullying! ¡No hay bullying! ¡No hay bullying! ¡No hay bullying! CC por Antarctica Films Argentina